Un momento, ha llegado el goto carry Aaaaaaah Si pega, no me voy a jugar Mira este conchazo mare pique a puh huevon Pégale tú, pégale tú, me quito Uy, este monte que espeso huevon Aaaaah, eso huevon, me cortaba todos mis items Aaaaah, eso estoy más fresa huevon Creo que era para llevar el Fury peladito Paso, ahora Ahora Ay papi Ese monte que espeso huevon, tiene un warzota atras ah Se acaba de bajar mi curve de nuevo, el chupapinga el monte Tío Aaaaah, eso mare Tío 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 A ver es el Whisper Teca Deja pepapi mi kill Puta voy bf creo ah Siempre que voy bf pierdo Osea si yo estoy formeando el troll debería jugar con ustedes Arriba ya Mierete mierda por favor Mierete mierda por favor Mierete mierda por favor Me pego pego Ay gordito sabroso Ven pa'ca bigotoncito Ven pa'ca bigotoncito dulcitos ay para conchitos mare edas aca mierda de paca que te aferra ven paca aca llegan me he comido al bigote eh sombra nos paramos huyera aca no se tengo miedo me hizo no es capaz de cargar esta huevada con su weaveron esta no juega muy bien su weaveron pero cuando tenga visual estoy seguro que le voy a romper el poto me va el aig osea no quiero pelear aca mierda aca mierda me metieron coel huevon aca mierda aca mierda me metieron coel huevon aca mierda mi troll no existe en este juego déjame el kill mongolon de mierda whisper por favor yo juego en el toaro yo guardé a меш me salte tengo queso lleven el toaro tierner ¡Critico! ¡Critico concha de tu madre! ¡Critico! ¿Vein? Tengo queso, no entiendo por qué no empala el Vayne Ah, no quiero hacer vibe acá Ah, se hace gordito con su Weaver Aunque ese Weaver me ve un segundo nomás y me rompe Arriba, miren Y está muerto ese troll Ah, no pasa nada, tiene ace, tiene ace, tiene ace Back in, back in, back in, back in, tiene ace Back, back Y así perdimos el Dota Ay, ay No les digo más, no, siempre pierdo con un golpeado cuando se acaba el Furion BKB, el BKB no me sirve para ping ese Dota O sea, por qué me serviría el BKB contra una Weaver, contra un Puck Y contra un Puck que puede sacarse este azul, contra un Bain que su ulti te la pasa a BKB Y contra un Bounty No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Claro, apasiona me levanta Ese bonti Que mira Se me da la ganas de blinkear Mata que no es ese bonti de mierda Solo veo una forma de sacar el divine y el roshan No se, siento que ni con satanic Hay roshan ya Hala de dios Mata el albeng y puede ser Levántalo Lardar Esta muerto es Lardar Haga Tengo refresh a Uy concha su madre Mi corazon ta que Mi corazon ta mil por hora Uy mi corazon ta Por que para el troll Alguien me siga Alguien me siga por favor Existe un supor que me siga Me van a matar W si no me siguen No tiene buyback No tiene buyback Usó buyback no Usó buyback Obviamente te voy a refresh a nadie Para W tumba Vamos por trono No tiene buyback Mason Trono ¿Cuando le tomo? ¿Cuándo le tomo? ¿Cuando le tomo? Trono, 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 trono Trono, trono, trono papis Si papá Mi corazón está en mi pinga ahorita Mario Que feliz que soy con Chazumario A la luz Mi corazón huevón La gente me decía Oh hermanos Yo minimizaba Y leía que la gente me decía Saca BKB huevón Oye Yo en mi mente me decía Ah su madre esta gente me critica huevón Sacar BKB Contra una Weaver Contra un Slarder Contra un Puck Contra un Bain Contra un Bounty No seas pendejo pechicho O no seas cochino ¿Cómo vas a sacar BKB contra todos esos series huevón? ¿Para qué? Si no sacaba el Puck no moría No veía BKB en este Dota huevón Para nada ¡Gracias!